Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Quédese hasta el final del video porque en este video estaremos utilizando diversos ingredientes que podrán ayudarle para la energía. Este es un problema que tienen muchísimos hombres, se les va la energía, no pueden más, no pueden más de un round, dos. Así que quédate en este video si quieres durar de 3 a 4 rounds o mucho más con tu pareja, así que comencemos. Lo primero que hemos estado utilizando en esta receta son almendras. Yo he mencionado en videos anteriores que los frutos secos como las almendras, el maní, son muy importantes porque contienen grasas saturadas naturales que aportan muchísima energía para el cuerpo del ser humano. Así que vamos a estar utilizando almendras. Estas almendras no las vamos a guayar ni mucho menos machacar. A estas almendras le vamos a poner un poquito de extracto de anís. El extracto de anís sirve muchísimo para la defensa del ser humano. Pero es más importante en esta receta ya que aporta muchísima energía también para aquellos hombres que no la tienen, que van a tener relaciones con su pareja. También a estas almendras les estaremos poniendo agua de canela con vainilla. La vamos a dejar ahí reposar por 5 minutos hasta que esto coja el sabor de estos dos ingredientes. Es muy importante que pongamos extracto de anís y de agua de canela con vainilla en nuestras almendras ya que estos dos productos hacen que se reactiven algunas células en nuestro organismo lo que hace que nuestra energía se agote en mucho tiempo. Así que dejamos reposar por solo 5 minutos. Ya pasados los 5 minutos vamos a estar utilizando una banana. Lo que vamos a hacer con la banana es, vamos a pelarla. Yo he comentado que la banana es muy utilizada en los atletas que necesitan energía y vitaminas en su cuerpo para seguir con su deporte. La banana tiene muchísimos aportes en nuestro organismo ya que esto evita que nuestro corazón se acelere extremadamente pero no deja de aportarnos la energía y la vitamina necesaria para nuestro organismo. Estas bananas las vamos a estar poniendo aquí en este envase y le vamos a vertir el juguito de canela y nuestras almendras. Luego vamos a vertir una taza de leche. Esto es opcional, pero si quieren le pueden agregar un poquito de sal a esta mesa. También, por último y no menos importante, estaremos agregando un poquito de miel 100% natural. La miel es un afluenciado natural para aquellos remedios sexuales en su vida. Así que es muy importante la miel, también porque es un azúcar 100% natural que no hará daño en su organismo. Al contrario, aportará muchísimas vitaminas que le darán la energía necesaria a la hora de estar con su pareja. Usted va a ser un león en la cama. Llévese de mí. Solo haga esta receta. Y así es como queda nuestra receta. Bueno, si has llegado hasta el final del video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para que veas cada uno de los videos que nosotros subimos para ayudarte. Así que no olvides comentar de qué país nos sigues y dejarnos tu nombre en los comentarios para darte un saludo en nuestro próximo video. No olvides suscribirte en nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.